Estamos aquí en la parroquia hablando del tiempo Viste que cuando uno no sabe de qué hablar, habla del tiempo Que hace calor, que va a llover, que esto, que lo otro, que me va a arruinar la fiesta que tengo de los 15 Que no llueva cuando... Si yo tuviera que hacer caso a la gente O no lloraría nunca, o lloraría todos los días Porque viste que hay veces que dicen que no llueva porque tengo la fiesta de los 15 años Que tengo la fiesta de la cerveza Y otro dice que llueva porque se me está secando la soja El pobre Dios no... ¿Eh? No sabe para dónde disparar Tuvimos todos los festejos Y ahora, mañana, no, el sábado Está la colectividad en San Carlos Norte Y una fiesta linda Porque ahí aparecen todas las colectividades que tenemos Para mostrar sus habilidades, sus cualidades Bueno, yo estuve, en varias estuve En una que era en la cancha de fútbol de San Carlos Norte Tuve que llegar a una bendición Me acuerdo que locutora estaba Mónica Adriana Basi Vos sabés que Mónica comenzó a trabajar en radio con Ubay Cuando Ubay tenía radio La verdad, con todos los cables por todo el pueblo Ahí comenzó Entonces hay una fiesta linda que hay que ir y participar dentro de lo posible Preparando la fiesta de San Carlos Sur La Virgen de Lourdes Leo, tengo acá el boletín Que es lo que tenemos El día 11 de febrero, que es la patrona Tenemos a la tarde La procesión y la misa Pero el domingo 9 Tenemos a la mañana la misa de las 9 de la mañana Con bendición de los pequeños El lunes a las 20 horas Tenemos la misa pidiendo por la mujer embarazada El martes 10 Tenemos la misa a la noche también Pidiendo por los enfermos Y también por la gente de la parroquia Y después el día 11 El día de la Virgen de Lourdes Tenemos la procesión y misa a las 20 horas Y ese día se bendice también el agua por ser 11 Siempre bendecimos las aguas para los enfermos Eso para San Carlos Sur Y la patrona del templo Yo siempre aclaré La patrona del templo Porque de la parroquia es una sola San Carlos Sur pertenece acá Como San José Obrero Distinto San Carlos Norte Que una parroquia independiente Pero San Carlos Sur y San José Obrero Son parte de la parroquia de Carlos Borromeo Está claro, ¿no es cierto? Y lo de la Virgen de Lourdes Yo lo expliqué un montón de veces El Papa Pío IX Que estuvo en Argentina siendo curita joven José Mastay Vino en una misión que se llamaba Musi Para ver cómo andaban las cosas en el tiempo de Rivadavia Rivadavia además de robarle los bienes a la iglesia Se quedó con todo lo que era de la iglesia Y nunca devolvieron nada Por eso cuando el gobierno nacional Aporta algo para los seminarios Es en pago de los intereses de todo lo que Rivadavia robó la iglesia Es claro, en la escuela no lo enseñan eso Y le molesta cuando uno dice la verdad Bueno, no arreglaron nada Y ese fue elegido Papa El Papa que más duró después de San Pedro Y José Mastay Y declaró Que la Virgen era inmaculada como dono de fe Por supuesto Todo el punto contrario Puso el grito en el cielo Pero cuando la Virgen se le aparece a Bernadita Subiru En Lourdes Le preguntó quién era Y recién De unos días Le dijo Yo soy inmaculada Concepción O sea Que lo que el Papa había definido como verdad de fe La Virgen lo confirmaba Y desde entonces Fijate Estamos hablando de 1850 Sigue brotando el agua Porque la Virgen le dijo que sacara agua De la gruta Y era Empezó a excavar y salía barrito Después salió el agua Y de aquel entonces Sigue brotando el agua Ahí en la ermita de la Virgen de Lourdes Y se siguen Por eso bendecimos el agua En honor de la Virgen de Lourdes Y se siguen realizando los milagros Nosotros estuvimos En Lourdes justo El 18 de julio Que es el día que se apareció Por última vez la Virgen Y era la bendición de los enfermos Nosotros llegamos tarde a la misa esa Pero la noche fuimos a la misa de los peregrinos Donde se vive realmente la fe Se ríe La fe se vive La gente que reza con devoción Y uno puede pasar por la gruta Donde la Virgen se apareció Hay una gran imagen de la Virgen Y después uno va Toma el agua O se va en recipiente El agua De la Virgen de Lourdes Es una devoción muy linda La Virgen de Lourdes La Virgen de Lourdes La Virgen de Lourdes